Pues son tragedias en donde cada cual, tratando de perseguir un interés individual, finalmente termina en una situación mucho peor de la situación inicial en la que estaba. Hay muchos ejemplos de eso. Uno de ellos es el de los pescadores que están alrededor de un lago y cuando empiezan a constatar que los peces de ese lago empiezan a escasear, todos tienen la tendencia, la tentación de ir más temprano por la mañana, de levantarse más, más temprano, de madrugar más, para pescar esos peces grandes que están ahí, porque sabe que si no lo hace él, lo puede hacer el vecino. Y en esa lógica individual, finalmente los peces del lago terminan agotándose. Esto no es ni mucho menos una metáfora, eso está sucediendo hoy en día. Acabo de leer un libro de Jared Diamond, que se llama Sociedades Comparadas, en donde habla justamente de eso, de cómo los peces de los océanos se están agotando. Cada vez los pescados son más caros en Europa, justamente porque cada vez son más escasos. Y eso está pasando con el aire, eso está pasando con los ruidos, eso está pasando con la mayoría de los bienes públicos. Pero ese es un tipo de tragedia, que se llama tragedia de los comunes. Pero hay otras tragedias similares. Una de ellas es el tránsito, que es justamente esto, de lo cual mi familia fue víctima con la muerte de mi padre. Está comprobado que cuando las personas no cumplen las reglas, por ejemplo en una avenida o en un cruce, finalmente todos se bloquean, finalmente todos se neutralizan los unos a los otros y finalmente terminan llegando más tarde de lo que habría llegado si todos pausadamente hubieran cumplido con las normas, hubieran seguido las reglas de juego, todos habrían llegado más temprano. Algo parecido pasa con la corrupción, cuando todos en un sitio son corruptos, algunos ganan inicialmente, pero finalmente las arcas terminan vaciándose y finalmente terminan todos perdiendo. No todos, hay algunos que salen ganando. Yo, digamos, esa cosa de que la justicia siempre triunfa tampoco es cierta. Hay veces que la injusticia triunfa. Pero, digamos, la sociedad en general termina perdiendo. Entonces yo terminé haciendo un ensayo, una cosa mucho más personal, inclusive empezando con el accidente de mi padre y hablando de mi padre. Yo creo que en buena parte, digamos, ese libro que terminó saliendo es un libro también sobre lo que era mi papá y, digamos, la manera como él concebía la vida en sociedad, la ética y el respeto por los demás. Entonces también es un libro sobre eso. Yo en normas de papel ya había dado mucha importancia a las mentalidades incumplidoras y había hablado de tres mentalidades incumplidoras, que son reflejo de tres razones para incumplir. Una mentalidad incumplidora es el vivo, otra mentalidad incumplidora es el rebelde y otra mentalidad incumplidora es el desamparado o el arrogante, que podría ser también. Cada uno de ellos representa un tipo de incumplimiento. El vivo incumple un poco por lo que decía Rosa Inés, porque hace un cálculo y en ese cálculo finalmente termina constatando que le va mejor incumpliendo porque la sanción es poco probable, porque él puede evadir la sanción, por lo que sea y finalmente terminará ganando, entonces en ese cálculo racional incumple. Pero no todos los que incumplen ni todos los corruptos lo hacen por esas razones. Hay corrupción por rebeldía. Hay gente que incumple porque considera que la autoridad es injusta, es despótica, porque el subordinado, él que es un subordinado, tiene derecho a rebelarse y porque ve el incumplimiento como una defensa del débil. Y de eso hay mucho también, desde la conquista y desde España, hay mucho de esa actitud. Mucho de esa actitud alimentada además por dos fuentes ideológicas muy importantes. Una, un poco el desnaturalismo y la escuela de Salamanca y la religión católica que siempre consideró que no podía haber norma jurídica injusta. Cualquier norma jurídica que fuera injusta perdía su naturaleza, pero el juzgamiento de esa norma de si era justa o injusta finalmente terminaba en cabeza o de los sacerdotes o de los obispos o de la iglesia y finalmente terminaba en cabeza de cada uno de los individuos. Entonces cada persona se convertía en una especie de corte suprema. Por eso Bolívar decía que este país era ingobernable porque cada ciudadano era un país enemigo. Cada uno se vuelve un juez supremo del derecho y entonces finalmente el país se vuelve ingobernable. En fin, esa es una fuente ideológica. La otra fuente ideológica es el marxismo, que también es una especie de justnaturalismo que supedita la validez de las normas a la justicia. Y eso, cuando es en normas, en el semáforo, en el pago de impuestos, se vuelve muy problemático. Cuando es una tiranía, yo creo que está bien asumir ese tipo de actitudes católicas o incluso marxistas, pero en la evaluación de norma por norma es muy complicado. En fin, yo le daba mucha importancia a los personajes, pero después en este libro, y no me quiero extenderme, me paras cuando estoy hablando demasiado, pero en este libro, yo creo, digamos, en estos ocho años que pasaron desde la publicación de normas de papel, le he dado mucha importancia, mucha más importancia. Los personajes son importantes para entender un poco las razones por las cuales se incumplen, pero esas razones cambian mucho por los contextos. Una persona que viola todas las normas de tránsito aquí en Medellín, y se va para Miami, alquila un automóvil y allá las cumple todas. Entonces, las mentalidades cambian con los contextos. Entonces, hay dos cosas contextuales que yo creo que son fundamentales. Una es la reciprocidad, la manera como el ciudadano A y el ciudadano B se ven en el espacio público. Ciudadanos que no se conocen, desconocidos. De esa relación, ahí en la relación de A y B, se empieza a construir una sociedad, es como la molécula de una sociedad. Esa relación entre esas dos personas es fundamental. Es como una especie de juego de espejos. A se comporta como B, que B se comporta. A se comporta de una manera parecida a como se comporta B. No solamente eso. A se comporta teniendo en cuenta la manera como el otro B lo ve a él. Entonces, en ese juego de espejos, de representaciones recíprocas, pueden surgir dos tipos de consecuencias o dos tipos de actitudes. Una actitud es la actitud de confianza. Yo me comporto porque confío en que esa otra persona se comportará de cierta manera y entonces tengo una actitud de confianza con ese otro que no conozco o puede surgir una actitud o una representación de desconfianza. De la desconfianza, inmediatamente se va creando un círculo vicioso que termina en las peores condiciones posibles, pasando por la corrupción y por la ineficacia del Estado, por muchas de las manifestaciones que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Por el contrario, si hay confianza, se crea un círculo virtuoso en donde todo resulta más barato, todo resulta más fácil, todo resulta más coordinado, todo es más sencillo. Hay cantidades de ejemplos de las sociedades que funcionan bien de círculos virtuosos. Hay casos extremos, por ejemplo, en el norte de Wisconsin los granjeros, como hay tan poca mano de obra, permiten que la gente que va por las avenidas, por las carreteras, entre a sus granjas, recolecte los frutos, manzanas o berries o lo que sea y a la salida hay unas canastillas o unas balanzas para uno pesar la fruta y deposita eso. A mí me ha tocado inclusive registradoras abiertas llenas de dólares en donde uno paga y se devuelve. Y la cosa funciona, nadie se roba un dólar y no se lo roban porque si la cosa no funcionara no lo harían, lo harían un año y al ver que la cosa no funciona pues no lo harían, pero la cosa funciona. Hay muchos ejemplos, Héctor Abad, mi amigo, hizo un experimento en la Universidad de Afit, de libros, la gente iba de una especie de biblioteca abierta, yo tomaba un libro pero con el compromiso de que debía depositar un libro y eso funcionó inicialmente pero la cosa se dañó porque hubo gente de afuera que empezó a robarse los libros y que entraba y se robaba los libros y la cosa terminó sin funcionar. En una sociedad en donde la relación entre A y B, entre dos desconocidos en el espacio público es de desconfianza, todo termina siendo más costoso, más caro, en fin, todo es más complicado. Entonces esa es una cosa, digamos, construir confianza es fundamental. Y hay que tener en cuenta además que la mayoría de la gente, Rosa Inés, cumple, inclusive las normas de tránsito, nosotros hicimos unos aforos en unos semáforos de Bogotá, en las horas picos las más complicadas y en los peores semáforos y alrededor, digamos, en los peores momentos más o menos el 25% de la gente incumplía y eso se formaba el caos de la Madonna, pero el 75% de la gente cumplía. Entonces basta con un porcentaje muy pequeño de gente incumpliendo para que la cosa se desmadre, para que la cosa se vuelva un caos. O sea, el 1% de la gente matando sería una tragedia, el 1% robando ya sería una tragedia. Entonces hay que tener en cuenta también que la mayoría de la gente cumple. Y los seres humanos somos mimos. Por eso es muy importante que en la publicidad, y hablábamos de esto cuando estabas en la gobernación, es muy importante que en la publicidad se intente exaltar lo positivo. Hay cantidades de experimentos que muestran que cuando la gente ve que la mayoría de la gente paga impuestos, la gente paga impuestos. La gente generalmente se comporta como ve que la mayoría se comporta. Si la gente empieza a ver que hay polizones, colinchados, vivos, en fin, que están haciendo trampa, la gente empieza a hacer trampa. Hay un experimento muy sencillo que se ha hecho y reproducido en todas las sociedades, que es el siguiente. Si estamos todos alrededor de una mesa redonda, y Rubén es el director del juego, y entonces nos dice a cada uno que colaboremos con una urna, depositando dinero en una urna, el que queramos, y él después reparte ese dinero por partes iguales entre todos, que es un experimento que produce un poco lo del medio ambiente. Yo recolecto la basura pensando en que los demás van a recolectar la basura y que me voy a beneficiar de que los otros recolecten la basura o no contaminen el aire o cosas por el estilo. Pues bien, el experimento funciona muy bien, yo podría mostrar una tabla, la gente empieza a colaborar cada vez más cuando ve que todos colaboran. Pero cuando la gente empieza a constatar que hay unos pocos, dos o tres personas entre nosotros, que empiezan a no poner dinero en la urna, simplemente esperando beneficiarse de la repartición que va a hacer Rubén después por partes iguales, entonces la colaboración empieza a decrecer, inmediatamente empieza a decrecer. Pero cuando Rubén se pone bravo y dice, bueno, yo voy a poner una norma adicional en el juego, voy a sancionar a los que no colaboran, a los que no ponen nada. Y entonces empieza a sancionarlos e inmediatamente la colaboración empieza a subir de nuevo. Entonces la gente, los seres humanos somos mimos y estamos dispuestos a colaborar, incluso a ser altruistas cuando vemos que los demás colaboran. Pero nos volvemos tremendamente egoístas cuando vemos que hay inclusive unos pocos que no colaboran. Porque, que es una norma además paisa, que nos enseñan desde que somos chiquiticos, y es que cualquier cosa menos ser el bobo del paseo. A nadie le gusta ser el bobo del pasado. Es mejor ser vivo y vivo, y vivo malsano inclusive, que bobo. Y eso pasa más en Antioquia probablemente, pero pasa en muchos otros países. Nadie quiere ser abusado. Entonces el tema de la confianza es un... Por eso la peor publicidad posible para una agencia recolectora de impuestos, es decir, todo el mundo está incumpliendo, todo el mundo está robando la plata, porque eso hace que la gente tenga un incentivo para no pagar impuestos. Mocus, una de las estrategias de Mocus fue justamente esa, decir, cada vez la gente está pagando más, cada vez la gente está colaborando más. Y hubo épocas en la segunda, en la primera alcaldía de Mocus, en donde se recolectaban más impuestos de los previstos. Entonces, este círculo virtuoso o vicioso de la confianza o de la desconfianza es fundamental para construir una sociedad viable. Y en el círculo virtuoso es muy importante lo que decía ahora Rubén, la ética, y sobre todo una ética del respeto. Y una ética del respeto universal, en donde todos veamos, en el otro indiferente, ve, si yo soy A, el otro es B, veamos, en ese B, una persona que debo respetar independientemente de si es de mi familia, de si es conocido, de si es de mi partido, de si es de mi agremiación, de si es de mi trabajo. No, simplemente que por el hecho de ser persona y de tener dignidad. Eso es una cosa. El segundo elemento, y con eso termino, fundamental, es este del papel que decía yo ahora de Rubén, el Estado. Uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que el Estado es muy débil. No me refiero al Estado, no me refiero a las Fuerzas Armadas, me refiero al Estado burocrático, a ese Estado beberiano, que es esa administración pública que actúa de manera independiente de los partidos políticos y de los intereses, que actúa, digamos, con base en la ley. Eso ha sido muy débil. Ha sido fuerte en algunas partes, tal vez en Medellín ha sido particularmente fuerte, o en Bogotá, o en algunas ciudades, pero Colombia siempre ha abandonado la periferia, incluso Antioquia ha abandonado su periferia, por muchas razones. El Estado en Europa se construyó de la frontera hacia adentro. ¿Por qué? Porque lo primero que tenía que proteger era la frontera, porque si no lo invadían, si no había una guerra internacional. Aquí como no había guerras internacionales, los gobernantes se instalaron en las laderas tibias de las montañas, y la periferia, que era caliente, insalubre, malsana, pues allá nadie iba. Inclusive aquí en Antioquia nadie iba a Urabá, hace 100 años. No controlaba eso. Y entonces la periferia siempre ha sido un foco de delincuencia y un foco de corrupción tremendo. Yo siempre... En Colombia nos metimos la mentira, bueno, digamos una mentira a medias, de que el gran problema que teníamos era el despotismo, desde Bolívar. Los próceres de la independencia siempre dijeron lo peor es el despotismo y lo que tenemos que evitar es eso, y construir una democracia. Y eso es verdad, pero falta la otra mitad de la película, que los europeos la tenían muy presente y que la tenían muy presente desde las guerras de religión, desde el siglo XVII. Y es que lo segundo que hay que tratar de evitar es la anomia, es el desorden, es el caos, porque las injusticias que vienen del caos y del desorden son tal vez peores que las injusticias que vienen del despotismo. Y eso es un gran problema de la izquierda. La izquierda en este país siempre está pendiente con razón de evitar el despotismo y la tiranía. Y eso es verdad, eso es muy importante, pero descuida totalmente, salvo cuando llega al poder, pero mientras tanto cuando está en la oposición descuida el tema de la disciplina, del orden, de la planeación, de la puntualidad, de todas las cosas que son fundamentales para construir un Estado, de la policía, etcétera. Esas son cosas esenciales para proteger a la gente. La gente pobre en este país padece mucho de injusticia, por supuesto, pero padece sobre todo de que los actores armados le quitan sus bienes, los desplazados, los terminan haciendo de ellos unos desplazados, le violan a sus hijas, le enlistan a sus hijos, padecen todos los tipos de injusticia. Ahora con un actor armado, mañana con otro, después con un terrateniente, la falta de orden es una fuente de injusticia tremenda, tremenda. Entonces, este libro es un poco un libro sobre los valores que tradicionalmente se le atribuyen a la derecha, el orden, la disciplina, la virtud, la puntualidad, etcétera, etcétera, pero vistos desde una perspectiva progresista. Es decir, vistos, yo no sé si de la izquierda, pero desde una perspectiva democrática y progresista. Y es un libro sobre eso, sobre tragedias colectivas y sobre la importancia que tiene el orden, que no es otra cosa que ese orden del juego que mencioné en donde Rubén era el director. Gracias. A propósito de lo que plantea Mauricio, vean ustedes dos datos. Le preguntamos a la gente, ¿usted cree que los antioqueños cumplen las reglas, que es la expectativa de si el otro está cumpliendo? Y vean ustedes que ahí el planteamiento es que nada o poco es el 66% de las personas. Las dos terceras partes, si le preguntáramos a este auditorio, dos terceras partes dirían que los demás cumplen muy poco las reglas. Este es el tipo de cosas que son muy complicadas en términos de lo que tenemos en nuestra cultura. y hay otro dato que es impresionante de este porque se puede confiar en la mayoría de las personas y vean ustedes, el agregado es que el 89% piensa que en general no se puede confiar en ellas. Ahí hay un nivel de desconfianza entre nosotros que es brutal. Bien, Mauricio. ¿Puedo hacer una cosita chiquitina respecto a eso? Que me parece muy importante. En estudios internacionales, en países como Colombia, el 5% de la gente confía en el otro. En países como Suecia, el 80% de la gente confía en el otro. Yo les había comentado que para nosotros era muy interesante agregarle a esta discusión la mirada de alguien que está al frente de una organización y que enfrenta problemas cotidianos de los que venimos hablando. Mauricio es esa persona. Entonces, por eso tenemos mucho interés en escuchar qué es lo que ha encontrado y un poco más adelante qué ha hecho para enfrentar esos problemas. Aquí hay. Gracias. Yo sí me voy a parar porque voy a bajar por aquí. Voy a contar. A ver, yo me vuelvo monotemático en este momento. Yo creo que todos los días ustedes escuchan los problemas por los que está atravesando la salud colombiana. Cuando Rubén me llamó a hablar del tema y me dijo no, es que vamos a hacer un conversatorio sobre recorrupción y dije ¿y yo qué diablos voy a ir a hacer allá? Tenía ni idea que iba a conversar acá y me dijo no, pero todos los días tienes cosas cotidianas que vives en ese tipo de cosas y bueno, trataremos de contar un poco la historia. y yo quiero trabajar un poquito con cifras yo trato de explicar la salud y el sistema de salud colombiano termina siendo muchas veces muy complejo que la mayoría de las personas no la conocen y me gusta mucho trabajar con las cifras me explico en Colombia pues dicen que somos 48 49 millones de colombianos según las cifras del DANI trabajemos con 48 millones de colombianos y hay unas personas que están en el régimen contributivo hay unas personas que están en el régimen subsidiado ¿cuántas personas hay en régimen contributivo? 22, 22 y medio millones de colombianos y en el régimen subsidiado hay más cerca de 24 un poco más esa suma no les da los 48 millones de personas quedan faltando algunos y quedan faltando algunos que están en regímenes especiales y quedan faltando otros que son aquellas personas que no alcanzan a tener una seguridad social en Colombia que es lo que se llaman los vinculados puros recuerden que en el régimen subsidiado es lo que las personas llaman el famoso CISBEN ¿si? muy bien ¿y qué es lo que está pasando? ¿cuántos son los recursos de la salud en Colombia? ¿y cuánto se ha perdido? el cuánto se ha perdido no lo hemos podido descubrir pero ustedes todos los días se encuentran y escuchan en la noticia pues entiendo que hoy están en la fiscalía declarando Palacino la semana pasada o ayer no la semana pasada pues se decretó quién va a ser el nuevo dueño de Café Salud qué pasó con Caprecom que era la caja de previsión social y en donde estaban básicamente todos los empleados oficiales de Colombia adscritos en el tema de salud qué pasó con esa EPS y luego de la liquidación qué sucedió todos los días encontramos y van a decir es que allá hubo corrupción pues eso es lo que dicen los entes de control lo que dicen que sí hubo corrupción el problema es que no sabemos cuánto cuando uno multiplica para encontrar las cifras de la salud en Colombia uno tendría que multiplicar pues los 48 millones de colombianos por una cifra que termina siendo técnica que es la famosa UPC la unidad de pago por capitación es el valor que se asigna a cada EPS anualmente por cada uno de los ciudadanos colombianos que estemos allá y si uno multiplica uno con otro ah vale la pena señalar una cosa la UPC del régimen contributivo es superior a la UPC del régimen subsidiado eso es como si la persona del régimen contributivo que trabajara por ejemplo yo que soy empleado o mis hijos que están vinculados por mí pues tengan más derechos que una persona que está en el régimen subsidiado si bien se ha hecho un esfuerzo y se ha cortado esa diferencia entre lo que se destina para la UPC del régimen contributivo y del régimen subsidiado pues realmente el plan de beneficios en salud hoy prácticamente es el mismo con lo cual la UPC debería ser exactamente igual y que ha sucedido el tema de dificultades para el sistema de salud es más del régimen subsidiado que el régimen contributivo no no es por igual hay EPS de una y otra o aseguradoras por llamarlo así que se han visto inmersas en grandes dificultades en grandes liquidaciones que están afectando toda la salud de los colombianos yo les contaba ahorita a algunas personas que conversábamos antes que salí de la clínica y por Dios que está pasando pero ese que está pasando me lo vengo diciendo hace 15 días hace 15 días encuentro que la sala de espera de la clínica en urgencias ya no existe porque nos tocó sacar todas las sillas que teníamos allá todos los tándem para atender a las personas nos tocó sacarlos para un corredor y en esa sala de espera tener sillas de rueda y camillas para poder atender pacientes y uno dice ¿y por qué? y cuando uno se va a ver por qué pues resulta que es que a las personas no las están atendiendo y entonces dicen bueno allá en la clínica de pronto si nos atienden un dato el 97% de los pacientes de sabia salud que nos llegaron a la clínica en estos primeros cuatro meses del año llegaron lo que nosotros llamamos espontáneos es decir entraron por urgencias y solamente el 35% de esos pacientes se tenían que haber quedado en la clínica el resto no y ustedes se preguntarán y entonces y entonces el resultado es que no los están atendiendo que no los están atendiendo en el primero y el segundo nivel que las gripas y la cualquier bronquitis no la están atendiendo allá y se van a una clínica de cuarto nivel de complejidad estamos teniendo unas dificultades inmensas en el sector en el sector salud para serles franco el panorama no lo tenemos claro y en esto juegan muchas cosas uno dice es que hay mucha corrupción en el sector salud es que los costos son muy altos en palabras del ministro de salud ha dicho es que la salud de la Antioquia es mucho más costosa que en el resto del país y un poco lo que hemos pedido si quieren regulen las tasas si quieren las tarifas regulenla para cada uno de los procedimientos pero cada vez uno ve que se van pauperizando y en ese orden de ideas cuando hablaba con Rubén y con Melisa me decían hombre y bueno y ustedes como lo han vivido es cierto que si bien nosotros somos una entidad a la que digamos que normalmente no le hacen propuestas raras en estos cinco años y medio que yo estoy en la clínica por lo menos si recuerdo dos dos intentonas bueno tres intentonas una de ellas fue el año pasado cuando estaban definiendo quien iba a manejar el tema de salud de los profesores de Colombia en el caso específico de Antioquia hay una entidad que ese tema lo viene manejando desde hace muchísimos años muchísimos años bueno que es muy mala paga eso si también lo tengo que decir y estaban intentando otras personas entrar allá cuando alguien en la clínica que es la que hace la contratación dijo hombre aquí hay una cosa rarísima lo que nos están planteando es que nos volvamos socios de una gente que quería entrar allá dijimos ni riesgos pero porque no miramos el asunto y estudiamos porque aquí hay una cosa fea muy fea efectivamente cuando escucharon a esas personas dijeron hombre aquí vamos a ir de Guatemala para Guatepeor pero también hemos tenido experiencias con entidades internacionales muy grandes que dicen nosotros entramos allá nosotros los podemos beneficiar siempre y cuando que tenemos que compartir y ese compartir en una institución como la nuestra es sinónimo de una de la palabra corrupción y nunca lo aceptaremos y no lo hemos aceptado y hemos generado y me voy a pasar un poco para la respuesta posterior para el tema posterior que hacer con eso miren en salud la gente tiene que estar preparada y tiene que estar actualizada pero eso vale y vale muchísimo y la actualización normalmente se da no se da en los congresos que podamos hacer aquí en Medellín sino que se hacen en todas partes del mundo pues las platas que se manejan para el movimiento de personal en salud a través de conferencias de todo el mundo a través de laboratorios de farmacéuticas es inmensa y parte de lo que nosotros hemos hecho en la institución también es eso es buscar cómo volvemos transparente todo este tipo de cosas porque también tenemos claro que aquí lo que hay es una gran impunidad una grandísima impunidad hoy en día podemos decir que el famoso billón de pesos o el billón 500 mil que quedó debiendo Caprecon pues han pagado solamente una parte y es una entidad pública y el gobierno nacional siempre dijo vamos a pagar hasta el último peso porque es una entidad pública es la única EPS estatal hasta la hora que nada tenemos serias dudas con lo que ha pasado con el tema de Salucó inicialmente las deudas de Salucó se hablaban de 7 billones de pesos ya en últimas vamos de poner trabas y trabas y trabas que se supone que son 2.3 billones de pesos en donde está toda esa plata que se hizo quien se la robó y mientras tanto que está pasando cada uno de los esas personas colombianos que están en el régimen subsidiado y que están incluso en el régimen contributivo que tienen más dificultades día a día para acceder a los servicios de salud porque yo hago un ejercicio que no lo voy a hacer hoy aquí pero normalmente le demuestro a uno cuántas personas de aquí si uno preguntara cuántas tienen póliza de salud o medicina preparada probablemente aquí varios tengan pues resulta que en Colombia son solamente el 2% y hasta menos que tienen pólizas y medicinas preparadas que pueden tener posibilidad de acceder a un médico o a una consulta especializada simplemente hablando de un directorio y haciendo una llamada y hay un tema de inequidad de desigualdad que en este país necesitamos corregir panorama un poco para hacerles franco en este momento es desalentador de ese 48 millones de colombianos cuando uno se pone ya a revisar un poco las cifras de Antioquia en Antioquia somos 6.6 millones de antioqueños 6.600.000 personas a diferencia de los 22 y 24 millones o 23 que les dije inicialmente en Colombia hay más en Antioquia y más personas en el régimen contributivo somos 3.600.000 los que estamos en el régimen contributivo y 2.200.000 en el régimen subsidiado 600.000 que es lo que se llaman vinculados puros es decir no tienen aseguramiento social pero de los 6.600.000 personas en el régimen y más en el régimen o el régimen que se ha estrenatura es un pará его pero ya se puede marcar